El archipiélago es un trocito de España en medio del océano, a 593 kilómetros en línea recta desde Madrid. Sus 52,5 hectáreas son un verdadero paraíso natural, de hecho están declaradas zona de especial protección para las aves y son también el santuario de algunas especies marinas en peligro de extinción. Un día llegaron a vivir en chafarinas cerca de 2.000 personas. Ahora solo tiene acceso a ellas el personal militar destacado, que hace años podían traer con ellos a sus familias. El teniente Isasi recuerda cómo parte de su infancia la pasó aquí. Desde chiquitito, a los tres o cuatro meses de nacer, ya hice mi primera isla. Mi padre estaba destinado en regulares y venían aquí destacados dos meses. Por aquello entonces, los cuadros de mando podían traerse a la familia. Mi padre siempre nos ha atraído. Depende del número de niños que estábamos aquí, venía un profesor o uno de los suboficiales nos daba a la clase. Entonces ahí abajo era la escuela cuando éramos muchos y luego en la gaviota, en la cantina gaviota donde nos daban cuando éramos un par de ellos, al lado del, en frente del parque. La isla contaba entonces con todo lo necesario para la vida cotidiana de varias decenas de familias, incluso su propia iglesia, que todavía se conserva en pie. El subteniente Antonio González, uno de los más veteranos, ha sido testigo de cómo han cambiado los tiempos. Antiguamente, pues había un mulo que se llamaba Felipe, fue muy famoso, que se encargaba, vamos, el encargado lo llevaba y recogía los desperdicios, la basura, pues todas las cargas que había que hacer, pues lo realizaba el mulo Felipe. Y aquí en Cabo de Agua hay otro famoso, que es Largo, que ese hombre pues venía aquí y abastecía el destacamento, traía Coca-Cola, verduras y venían aquí, tenían casita aquí de ellos, de pescadores, donde guardaban los enseres de ellos y ropa musulmana y lo típico de ellos, y los vendían a todo aquel que quería para llevarse recuerdos de aquí. Hoy en día las islas son un destino más, custodiadas por personal del Ejército de Tierra. La misión principal se podría decir que es la custodia, la presencia y la vigilancia de este pequeño y peculiar trocito de España, aquí por estas latitudes. Cuentan con todo lo necesario para el día a día del servicio, instalaciones para el alojamiento y para la atención médica del personal. Desde hace unos años el Ejército está haciendo en Chafarinas una apuesta fuerte por la autosostenibilidad, que se ha traducido en la instalación de varios equipamientos. Se está dotando a la isla de diversos sistemas para ahorrar costes y hacernos un poco más autosuficientes, como puede ser la planta fotovoltaica que tenemos en la ladera de la isla Isabel II, la planta potabilizadora o desaladora de agua y tres condensadoras. Con esto se pretende reducir la dependencia, al mismo tiempo que se contribuya a la conservación del patrimonio natural e histórico que atesoran estas singulares islas, que un día fueron, como ha quedado marcado en su propio nombre, Refugio de Piratas. Gracias por ver el video.